Mateo 24 y dice así la palabra del Señor voy a leer el capítulo completo dice que cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo respondiendo a él les dijo ¿veis todo esto? de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida? y del fin del siglo respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambre y terremotos y en diferentes lugares y todo esto será principio de dolor entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará más el que persevere hasta el fin este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin pero cuando por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los que estén en Judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados entonces si alguno os dijere mirad aquí está el Cristo o mirad allí está no lo creáis porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes así que si os dijeren mirad están en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente así también será la venida del hijo del hombre porque donde quieran que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y guiarán gloria y enviarán sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de la heguera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocéis que está cerca a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero del día y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no he entrado en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada verá pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro señor pero sabéis esto que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir velaría y no dejaría minar su casa por tanto también vosotros está preparado porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento al tiempo bien venturado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijere en su corazón mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y a una comedia beber con con los borrachos vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes amén bueno aquí en el capítulo 24 de mateo hemos leído de falsos cristos hemos leído de falsos profetas y en el estudio de hoy si el señor lo permite no solo vamos hablar de estos falsos cristos y falsos profetas sino también del anticristo y de los anticristos son palabras muy parecidas el anticristo los anticristos los falsos cristos y los falsos profetas pero todo pero todo tiene una relación en contra de la palabra del señor y en contra de su plan salvador el anticristo los anticristos los falsos cristos los falsos cristos y los falsos profetas de eso los falsos cristos y los falsos profetas lo hemos nombrado en el capítulo 24 de mateo pero debemos de partir de la base en que una gran parte del capítulo 24 de mateo le está hablando a israel aquí por dar solamente algunos ejemplos se habla del sabat o del día de reposo que lo hemos leído en el versículo 20 que un hermano lo lea se habla también cuando se ha visto la abominación desoladora en el lugar santo lo hemos leído en el versículo 15 por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda obviamente le está hablando a los judíos puesto que se está refiriendo al tercer templo que un día se levantará y más específicamente le está hablando a los sacerdotes que ellos son los que ingresarían los que tienen acceso solamente a ese lugar santo luego luego habla aún más claro y dice que los que están en Judea huyan a los montes versículo 16 o sea que le está hablando a los judíos el pueblo de Israel nacional la nación de Israel porque dice el versículo 17 el versículo 17 el versículo 17 no se pierda para tomar ácido en su casa o sea está ya hablando de la futura fiesta de los tabernáculos los judíos los judíos amaban las enramadas en las azoteas de las cazas y podríamos ver muchos detalles más como aquellos que están en el campo seguramente juntando las ramas para confeccionar esas enramadas que los judíos ponían en sus azoteas más adelante leemos lo que vamos a leer en el versículo 23 y 24 aquí ha leído la hermana Ana algo que el señor sigue nos sigue dando detalles muy importantes hablando de un mesías en el desierto de un mesías en los aposentos fraudes que han existido y siguen existiendo pero antes de avanzar vamos a ver lo que dice Marcos 13 versículos 5 y 6 el señor nos previene diciendo que nadie nos engañe porque vendrán no unos poquitos ni unos cuantos vendrán muchos 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 el señor sabe el ataque que íbamos a tener de muchos aquí hay muchos que vienen que se autoproclaman mesías que dicen ser ungidos pero luego si seguimos la lectura nos encontramos con otros grupos solo que en este no son muchos sino que aquí está aquí leemos alguno alguno y este alguno se autoproclama este no se autoproclama sino que se está acompañado por un promotor del fraude aquí comienzan las diferencias este otro ya no viene en el nombre de Cristo sino que se autoproclama alguien que lo promueve es lo que quiero decir un falso profeta que proclama el mesianazgo de este religioso en especial lo leemos en marcos 13 21 entonces si alguno dice mirar aquí está el Cristo o mirar aquí está ¿dónde está ahí? es necesario que revisemos una vez más aquellos que vienen en el nombre de Jesucristo llamándose a sí mismos Cristo o Mesías o ungidos estos son falsos Cristos o falsos Mesías o falsos ungidos porque por sus frutos serán conocidos pero luego está aquel que viene en su propio nombre el cual por su falsa humildad no se autoproclama Mesías pero viene acompañado por un falso profeta el cual este sí se encarga de anunciar que este hombre aparentemente piadoso este falso Mesías este no cree en Jesucristo pero esto mismo no viene en este mismo no viene en nombre de él este no cree en el que el Mesías ya vino este es el anticristo o el antimesías segunda de Juan 7 habría que leer todo el capítulo yo creo que lo podemos apuntar para leerlo en casa y también podemos lo vamos a leer un versículo más resumido en primera de Juan 2 18 en casa podemos leer en segunda de Juan 7 vamos a leer los dos segunda de Juan 7 en versículo han salido por el mundo que no confían no confían confían que el anticristo no ha venido en carne quien es que hace es el engañador del anticristo este este confiesa que no ha venido en carne y primera de Juan 2 18 hablando del mismo tema bueno ya hemos identificado cual es la característica de los falsos mesías y esto nos obliga que Jesús es nuestro señor pero estos no digan que Jesús el mesías vino pero aseguran que también ellos mismos son el mesías ellos mismos y quizás hablan respetuosamente de Jesús pero no es así el anticristo o el anti mesías en cambio niega este niega que Jesús es el mesías y por lo tanto que el mesías ya vino en carne leámoslo en primera de Juan 2 versículos 22 y 23 quien es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es anticristo el que niega al padre y el hijo todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre este tal es el anticristo el que niega al padre y al hijo cualquiera que niega al hijo este tampoco tiene al padre acordado siempre de los testigos de Jehová aquellos que niegan al hijo tampoco tienen al padre cualquiera que confiesa al hijo tiene también al padre lo dice la palabra ahora bien entre los falsos cristos y el anticristo se encuentran los anticristos ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre los anticristos y el anticristo la diferencia es muy sencilla y debemos leer primera de Juan 2 vicioso y ya casi no necesitamos explicar mucho este versículo lo dice todo lo repito otra vez abuela aquí habla de anticristo o sea un individuo un individuo que ha de venir pero en medio de esta funesta espera de esta amarga y oscura espera y de su manifestación muchos anticristos han comenzado a surgir por todo el mundo demostrando que es el último tiempo y en el mundo han salido muchos posibles mesías lo hemos visto hasta muchas veces en la tele personas autoproclamándose mesías que no resultaron serlo por supuesto ahora quienes son los anticristos veamos el versículo siguiente de primera de Juan 2 18 el 19 aquí según Juan quienes son nosotros recordemos que los primeros discípulos todos ellos todos ellos eran al igual que nuestro Señor Jesucristo judíos incluso la primera congregación cuando vino en Pentecostés el Espíritu Santo era de judíos por lo cual no nos equivocamos si pensamos que existe tal cosa como un mesías ellos ellos creen que el mesías existe solo que no lo confiesan como venido en carne en la persona de Jesús estos son los anticristos los anticristos los otros pueden llamarse ateos o agnósticos o como quieran llamarse pero no serían teológicamente aceptados llamarse anticristos porque nadie puede estar en contra de quien para uno no existe primera de Juan 4 del 1 al 10 amados no creéis a todo espíritu sino probando el espíritu si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conocen al espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no es que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos ama a nosotros y envió a su Hijo en proficación con nuestros pecados en la literatura judía podemos encontrar algunas explicaciones que nos hacen entender un poco más la creencia sobre el Mesías que ellos están esperando siguen esperando y digo que están esperando porque no creyeron en Jesús es interesante esto porque podemos llamarlo a esto las dos esperanzas la primera esperanza nosotros como creyentes hemos creído en Cristo y estamos esperando que venga el Mesías a buscarnos en el próximo acontecimiento que le hemos dicho muchas veces que es el arrebatamiento de la iglesia el cual es la palabra dice que es la esperanza bienaventurada esa es la primera esperanza vamos a leerla esperanza bienaventurada Tito 2.13 2.13 aguardando 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 la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador aguardando la esperanza bienaventurada esa es la primera esperanza pero el pueblo judío que no ha creído en el Mesías está esperando al Mesías para que ellos para ellos que no ha venido la cual sería para ellos la esperanza desaventurada porque para ellos todavía no ha venido para nosotros como hemos leído es la esperanza bienaventurada léelo otra vez Antonio aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador pero para el judío que todavía sigue esperando tiene una esperanza desaventurada segunda de tesalonicense 2 del 7 al 12 porque ya está en acción el misterio de la identidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quedado de medio y entonces se manifestará que en eliguo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el respaldor de su venidad y en eliguo cuyo ordenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y religios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia esta es la esperanza desaventurada que tienen todos aquellos sobre todo los judíos que no han creído en que el Mesías vino tienen una esperanza desventurada pero nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada que dice Tito Doctrepe nuestro deseo es que todos aquellos que estamos esperando el rapto de la iglesia que es lo siguiente esa esperanza que no avergüenza vamos a leerla Romano 5.5 esa es la misma esperanza que hemos leído en Tito 2.13 esa esperanza que no avergüenza porque creo que dice que el que ha de venir vendrá y no tardará esa esperanza esa esperanza no avergüenza esa es la esperanza bienaventurada porque que ha de venir vendrá de seguro que vendrá y no tardará como dice Hebreo 10.37 pero debemos dejar claro que la iglesia de Jesucristo no debe esperar la segunda venida de Cristo sino el arrebatamiento el arrebatamiento de la iglesia por el Señor porque aquellos que esperan la segunda venida de Cristo es porque se quedaron aquí y no se fueron con Él cuando Él venga a arrebatar a su iglesia es porque se quedaron aquí y pasarán en la tribulación porque esta segunda venida de la iglesia los arrebatados vendremos con Él vendremos con el Señor como está escrito Apocalipsis 19 del 11 al 14 entonces vi el cielo abierto y era como un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Bien y Verdaderos que con justicia apunta y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre exito que ninguno conocía sino el niño estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían un caballo blanco estos ejércitos celestiales ya los forma la iglesia cuando venga estos ejércitos celestiales que le siguen vestidos de lino fino es la novia la iglesia que será arrebatada Apocalipsis 19 del 6 al 8 oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes crueldos que decía Aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reino gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado por esta razón es que hay dos opciones o estamos aquí en la tierra y atravesamos toda la tribulación y esperamos la segunda venida o nos preparamos para hacer las esposas y nos vamos con el arrebatamiento cuando Cristo venga por tu iglesia y venimos con él en su segunda venida esta es tu elección esta es la elección de cada uno de creer o de no creer llegará un día en que se reconstruya el tercer templo de Israel llegará ese día y regrese el remanente de los israelitas que todavía están esparcidos por toda la tierra regresen nuevamente a Israel porque esto se ha dispuesto que se asincera la gran diáspora pero será entonces cuando todos los estatutos sean nuevamente restituidos e instituidos como en épocas anteriores y en ese tercer templo se empiezan a hacer otra vez los sacrificios como se hacían en la antigüedad los judíos podrán establecer nuevamente y ofrecer sacrificios observar la fiesta los jubileos todo exactamente como lo hicieron como lo detalla la Torá en la antigüedad en base a esto lo podemos leer en el libro del profeta Daniel Daniel 9.27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador el anticristo habrá hecho posible la construcción del tercer templo en el mismo lugar que hoy existe el segundo templo y para ese entonces ya habrá restablecido el sistema sacrifical antiguo de los judíos todo aquel que no cree en el mesías ni aguarde su venida no solamente está negando las declaraciones de los profetas sino también las de la ley de Moisés y de la Torah de Euteronomio 30 del 3 al 5 entonces me habrá que ir para volver a tu cautiva y te acenderá misericordia y volverá a recogerse entre todos los suyos a donde tú vienes escatidos aunque tú vienes escatidos te van Dios aun cuando tus desventados estuvieran en las partes no lesanas caer debajo del cielo de allí te recogerás de barrio y de allá te tomarás y te hará volver te llevarás a la tienda que llegarás con tus padres y serás tuya y te hará y te necesitarás de la persona hasta tus padres esta es la gran consecuencia de la llegada del Mesías y de hecho es una gran verdad cuando Jesucristo venga a reinar que será la era mesiánica que habla la palabra también conocida como la era milenial habrá paz habrá seguridad verdadera habrá prosperidad habrá bendiciones bendiciones extraordinarias tiempo durante el cual Satanás será atado esto lo leemos en Apocalipsis 20 que lo hemos leído muchas veces sin embargo la Biblia dice que este Mesías es profeta y no pocos milagros envolverán su vida y hasta los contemporáneos que vivan entonces demandarán de él que haga milagros y señales para creer vamos a leerlo esto en varias partes de la Biblia porque es muy significativo y nos va a seguir abriendo los ojos Juan 6 30 Juan 12 del 36 al 43 bajo relativo todo mientras mientras que tenéis la luz creéis en la luz para que seáis hijos de estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se le tuviese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor quien ha creído en nuestra función y a quien se ha revelado el brazo del Señor por esto no podían creer porque también disfrutaría pegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo saben Isaías dijo esto cuando dio su gloria y habló acerca de él con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los haiseos no lo confesaban para no ser escuchados de la sinagoga porque amaban la gloria de los hombres Juan 731 y muchos de la multitud creyeron en él y les dían en Cristo cuando venga hará señales hará más señales que las que este hace hará más señales que las que este hace Mateo 12 Mateo 11 del 2 al 6 y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle Cristo aquel que haría de mí o esperaremos a otros respondiendo Jesús les dijo y haced saber a Juan las cosas que oís y leís los ciegos ven los ojos sántos los recuerdos son infiados los chormos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y bienaventurado es el que no haya propiedad cuando Juan el Bautista empieza a dudar del mesianazgo de Jesús Cristo le manda decir por medio de los discípulos que envió Juan las señales que él hacía las señales que hace y esto esto comprueba que el Mesías debía hacer señales y las hizo las hizo Jesús el Mesías ya vino hizo las señales la gente lo vio lo comprobó ya vino y lo reconocieron lo negaron y lo despreciaron y por esta razón nosotros que no éramos pueblos ahora somos pueblos y no solo esto sino hijos de Dios Juan 1.12 más a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios pero el Mesías no solo debía hacer milagro no solo eso sino que su muerte era el hacer la voluntad del Padre y los redimió nos rescató nos salvó muriendo por nuestros pecados pero que solo no murió sino que también resucitó y hoy ya no muere vive por siempre y reina por toda la eternidad Jesús el Señor a él sea toda la gloria el Mesías Dios es es nuestro Redentor otro evento que debe darse respecto al reinado del Anticristo es que lo que dijimos que reactivará reactivará el servicio al Templo lo que dijimos al Templo que será levantado en su día lo reactivará solo que en el Templo cualquiera no puede servir lo que sabemos de la Antigüedad sino solamente aquellos que tienen el linaje según ciertas tribus sacerdotales solo que se desconoce hoy día en muchos casos quién pertenece a cada tribu eso se ha perdido con el tiempo y quién pertenece a otra tribu puesto que las muchas genealogías se perdieron y hasta la misma Biblia lo dice Estras 2 62 y 63 Estras 2 versículos 62 y 63 para llegar al servicio del Templo primero debe solucionarse el gran conflicto que hay entre palestinos y judíos es un gran conflicto esta solución que tantísimos años este conflicto tiene pero esta solución puede ser de la siguiente manera o un tratado de paz que muchas veces se ha hablado y nunca ha venido o un tratado de paz o un conflicto bélico de nuevo que eso había muchas veces o un tratado de paz o un conflicto de guerra estas dos opciones yo me inclino por la segunda otra vez nueva guerra puesto que este líder hará un pacto previo con los gobernadores de israel la guerra será como la que dice la palabra la palabra del señor la guerra de ok y magos que vendrán las tierras del norte ok y magos representa rusia que se pero vamos ya esto entra en el mundo de la política rusia que se alinearán con los países árabes y atacarán a israel pero esto sería lo que dice la palabra es como go y magos volviendo de nuevo al tema del templo el único inconveniente que se presenta en la actualidad es la ausencia del arca del pacto no aparece por ningún lado como si se le hubiera tragado la tierra los judíos quieren ministrar allí nuevamente cuando se construya el nuevo templo allí con el arca del pacto seguramente dios hará que aparezca no lo sabemos pero este hallazgo que puede que surga hará con más velocidad que se construya el tercer templo en jerusalén el escenario está todo listo todo se está cociendo a fuego lento pero firme está listo para que ese gobernante conocedor de las leyes bíblicas las ponga en práctica y solucione cada inconveniente porque hay ciertas leyes en la biblia que aún más el impío puede activarla porque está escrita si somos diligentes leyendo lo veremos quizás no tengamos no tengamos tanto tiempo para vivir eso pero nuestras generaciones la verán este hombre será el más pecador el más impío pero moverá tantas masas estará al lado de los reyes le seguirán le comerá el coco a los grandes reyes y la gente lo tendrá por eminente ese es el poder del anticristo nosotros no lo bebimos ahora en carne pero surgirá y pasará y sabremos que así será lo mismo hará que que subirá como un poder mediante intriga y con este versículo vamos a terminar de momento este estudio bíblico del anticristo de los anticristos de los falsos profetas y todos los engañadores que están surgiendo daniel daniel 11 21 y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la onda del reino pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos ese será tomará el reino con halagos tendrá mucho poder y se meterán en el bolsillo a los gobernadores del mundo no a los cristianos pero si al mundo si el mundo está ya metido en su reino de satanás a este hombre de carne y hueso lo halagarán leer otra vez Eunice Marta y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la onda del reino pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos bueno avisados tenemos la palabra profética más segura y los tiempos que vienen son cada vez más malos pues que el señor nos bendiga y nos siga dando ganas de testificar a otro y seguir con la carrera que tenemos en Comunidad que el señor nos bendiga amén